¿Pero cómo anda la gente más linda de todo el YouTube? Espero que estén todos muy bien como siempre Les deseo que estén teniendo una linda mañana, tarde, noche y madrugada Hoy vamos a ver a bateristas Panrock Tocando diferentes cositas Así que ya vamos a reaccionar a este video corto como patada de chancho ¿Quién es? Marky Ramone Bueno, es sabido Marky Ramone Que tiene varios yeites que no pertenecen al Panrock En este caso más yacero Tocando una especie de swing Fraseo lineal de una mano Me gusta Sabíamos esto, Marky Ramone Hay un video muy famoso que muestra Algunos yeites no pertenecientes al Panrock Y deja demostrado que el tipo es un monstruo Travis Barker Acá le pega como padrastro alcohólico Con esta me cancelan Con esta me cancelan Si, más en una onda Yo iría más grunge Un reconocido por tocar también un poco de hip hop Y sobre todas las cosas La actividad de marching band Esto suena medio drum and bass Y eso que está tomado con una cámara así de aire Media poronga ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, qué interesante esto Wow Me gustó eso Bill Stevenson Bueno, cada uno con su yeite ¿No? Y con su librito Cada cual de su culo hace un pito Donde se pueden apreciar Diferentes facetas De estos Grandes Bateristas Dave Brown Es que hay cosas que son básicas de bateristas Independientemente al género Creo que el mejor ejemplo es el de Marky Ramone Donde uno está acostumbrado a escucharlo tocar de una sola forma Y cuando toca solo puede tocar otro tipo de situaciones ¿Cómo pasa acá? Estamos escuchando una especie de solo Y por más que lo mezcle con después una canción Old school fan rock Podemos ver varias cualidades, virtudes En estos bateros Gordy Furman Y esto Buenas performance Qué lindo detalle eso Cuando se utilizan las campanas dentro de estas canciones The Ride Detallecitos Pequeños detallecitos Interesantes Por eso si vos tocas Solamente un género Vas a tener menos posibilidades Super Hidden The Clash Bueno Wow Performance Pocas veces vistas Con una Big Bang, mono Wow Pero qué lindo que es sorprenderse La puta madre Con cosas que no nos podríamos llegar a imaginar Qué lindo Qué lindo Qué lindo que son estos videos cortos Me gusta Siempre En este tipo de reacciones Que son cortinas Voy a tratar de dejar algunas Moralejas Algunas enseñanzas Una vez hace muchos años Me tuve la posibilidad de entrevistar a Robby Amin Va a entrevistar a Rubén Blades Entre otros Quien es un gran amigo Lo admiro y lo quiero mucho Fue la primera entrevista que hice Cuando empecé a conducir el famoso programa Drummer TV Argentina Que no estaba ni en YouTube Sino por la tele Le hice algunas preguntas Al ser mi primera entrevista La verdad que yo me encontré en un lugar Muy nervioso Porque era muy joven Y además de ser muy joven Entrevistaba a un mono muy grosso Como ese Robby Amin Pero me quedó una enseñanza Que no me lo voy a olvidar nunca más Yo le dije Bueno, vos a qué te dedicás Bueno, me contó su historia Lo pueden ir a ver a Drummer TV Argentina El capítulo es Robby Amin Y dijo algo que es interesante Si vos sabés tocar punk Está bien Si sabés tocar jazz También está bien Y cuantos más géneros musicales Sepas tocar Vas a tener más posibilidades de estar Inmerso en el mercado musical Y yo la verdad que desde aquel entonces Creo que tenía unos 30 años Una cosa así yo Era tan joven Lo adopté totalmente Como un pequeño consejito Que le dejo acá a los chicos en la escuela Por eso está bueno Salirse un poco De lo que solemos escuchar Como puede ser Un baterista inmerso en una banda Que ya sabemos que rinde Que cumple Que está aprobado Pero verlo en otros aspectos En otros géneros Hay quienes no les queda bien Realmente Porque uno a veces se decepciona Y dice Uy Ese batero fuera de esa banda Suena una pija ¿Por qué lo dice tan brusco? Probablemente eso suceda Pero en muchos de los otros casos Nos vamos a encontrar con sorpresas Como El ejemplo básico Es el de Mark Ramon Y que también tiene un video Explicando su técnica Pan rock Y también dice Yo puedo tocar esto Pero también puedo tocar esto otro Y toca todo un fraseo lineal Y un cruce de manos Y trabaja algo más parecido Al estilo old school De Padre Ridge Por ejemplo Entiéndanme Salvando distancias Y todo Pero que lindo Que es sorprenderse Con bateristas Que se salen De su día a día De su trabajo Con su banda Y de repente Nos encontramos A que son tipos Que terminan tocando Otras cosas No quiero decir Que todo el mundo Lo tenga que hacer Simplemente digo Que bueno es sorprenderse Positivamente Con los diferentes Artistas A mi eso Me encanta Me apasiona Y es una de las escuelas Que yo tomé Para hacer mi arte Y mi música Por eso a mi Me pueden ver tocando Cumbia Cumbia nena Y me pueden ver tocando Hip hop O metal Son decisiones Es una escuela Que cada uno elige Y hace lo que se puede A mi me atrae Y me llama mucho más La atención eso Quizá permanecer Por muchos años Dentro de una sola Banda Pero no está Ni bien Ni mal Simplemente son Diferentes apreciaciones Gente Espero que les haya gustado Este video Que les haya dejado un mensaje Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar No se olviden de suscribir Simplemente si les hizo Compañía Eso es importante también Me lo pueden hacer saber En los comentarios Les dejo un besito grande Cuídense la cola Chau Era tan joven Cada cual de su culo Hace un pito Por supuesto Con esta me cancelan Con esta me cancelan Con esta me cancelan